Bienvenidos a Lazos de Cine. Empezamos una miniserie sobre el cine de ciencia ficción de Ridley Scott. Trataremos tres películas, Alien de 1979, Blade Runner de 1982 y Marte de 2015. En esta primera parte nos centraremos en Alien, su segundo largometraje y una de las obras fundamentales del cine de ciencia ficción y de terror. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Si te gusta dale al like y comenta, pues esto siempre nos ayuda a mejorar y crecer. Y ahora, comencemos. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Para comenzar, vamos a conocer un poco mejor a Ridley Scott. Como director debutó en Los Duelistas, estrenada en 1977. Ese año cumplía 40 primaveras. ¿Pero a qué se debe ese debut tan tardío? Todo ese tiempo se lo pasó montando a una gran empresa de publicidad, Ridley Scott Societies. Junto a su hermano, el también director, Tony Scott. Poco a poco fue ganando reputación entre las agencias de publicidad de todo el país, por su innovadora forma de producir los anuncios, donde destacaba su puesta en escena. Esto es algo que destacaría en su filmografía en el futuro. Ya metiéndonos de lleno en Alien, es difícil coger un fotograma de la película en la que el encuadre no esté lleno de pequeños detalles que llenen por completo la pantalla. Realmente, quien hace de Alien una película inolvidable y que haya aguantado tan bien el paso del tiempo, es la mano de Ridley Scott. Convierte lo que podía haber sido una película típica de serie B, de un monstruo que quiera acabar con la vida de un grupo de humanos, en un estandarte del cine de ciencia ficción y de terror. Tras los increíbles efectos visuales de 2001, una odisea en el espacio y el tremendo éxito de taquilla que fue Star Wars de George Lucas, la ciencia ficción, que hasta entonces había estado relegada a un segundo plano, empezó a ponerse de moda entre los grandes estudios. Fue precisamente Star Wars, estrenada dos años antes, la que despertó la curiosidad de Scott por la ciencia ficción, y no dudó en aceptar la proposición de 20th Century Fox de dirigir Alien. Al principio, Ridley Scott nos presenta a la nave haciendo un lento recorrido por sus principales habitáculos y algunos de sus inquietantes y estrechos pasillos, para que nos vayamos familiarizando con el entorno donde se va a desarrollar la historia. Aquí, vemos la diferencia de esta película con las anteriormente mencionadas. Mientras que en esas películas tienen una estética brillante y luminosa, con un enorme aspecto futurista, en Alien vemos una mayor contemporaneidad, como si fuese un futuro cercano, y es ahí donde radica una de las claves de la película, que se hace presente tanto en la nave como en los tripulantes. En Nostromo aparece una nave que ha pasado mucho tiempo en el espacio, por lo que se ve sucia y usada. Pese a que la nave es enorme, los pasillos son estrechísimos, y en la cabina de navegación está todo tan apretado que casi no hay sitio para los pilotos. Estos espacios son muy diferentes a los grandes y blancos espacios que vemos en Star Wars y en 2001. Por su parte, la tripulación no está formada por poderosos caballeros Jedi que tienen que salvar la galaxia o astronautas que descubrirán los grandes secretos del universo. No son valientes y guapísimos soldados adiestrados para afrontar cualquier tipo de eventualidad de forma heroica. No, en Nostromo es una refinería espacial, y sus ocupantes, por lo tanto, no son más que obreros e ingenieros. Se les ha descrito muchas veces como camioneros del espacio, gente normal y corriente de clase media, que se preocupa por el tipo de cosas que la gente normal y corriente de ahora se preocupa. Los personajes son tan humanos y reales que sucumben al pánico e irán dando tumbos hasta acabar en los brazos asesinos del alien. Y cada uno de ellos morirá por una debilidad puramente humana. Kane debido a la curiosidad Brett la inocencia Dallas la imprudencia Lambert cobardía y Parker indecisión Otra cosa que hace única a esta película es él, el alien. Ridley no quería que se viese como un monstruo cutre como en la mayoría de las películas de los años 50 y los 60. Para ello contó con el artista suizo H.R. Giger, que era capaz de mostrar la belleza del terror utilizando para ello el erotismo. Ahí es donde radica su originalidad. Fue el encargado de diseñar tanto al alien como al alienígena que se encuentran. A lo largo de la película apenas se le ve bien, salvo algunos primeros planos de su cabeza y otros más generales de cuerpo entero, pero montados con mucha rapidez. Para esas tomas se creó un traje especial para Volatio y Patejo, un estudiante de artes plásticas de origen Masai, que medía más de 2 metros y era extremadamente delgado. El alien es la personificación del mal, es violento, salvaje y destructivo, todo lo que hace lo hace por puro instinto. Representa el miedo a lo desconocido y a la paranoia de lo inevitable, ante lo que el hombre no puede hacer nada y se siente impotente. Según palabras de la propia Sigourney Weaver, encarna el lado más básico, oscuro y salvaje de nosotros mismos. Esto la hizo una película diferente en el mundo de la ciencia ficción de esta época, pero también fue un hito de las pelis de terror. Para ello es Ripley, que ante todo es un gran creador de ambientes, nos sumerge en una atmósfera llena de humo, niebla, lluvia y viento. Y utiliza uno de los mejores recursos para crear terror. Prefiere sugerir que mostrar. La mente humana y la imaginación es mucho más potente que cualquier imagen que se nos pueda enseñar. Lo importante no es lo que se ve, sino lo que se cree haber visto, lo cual es mucho más aterrador. Es algo muy parecido a lo que hace Steven Spielberg con el tiburón en la película del mismo nombre. Para ello Scott utiliza el nostromo para ocultar al alien. Lloró el decorado con infinidad de tubos metálicos que simulaban o se parecían mucho a la cabeza y el cuerpo del alien adulto. De forma que en todo momento el espectador no sepa dónde está el monstruo escondido, y por lo tanto, éste puede aparecer por cualquier lado. Eso crea gran inquietud y desasosiego, incrementando así la sensación de terror. También utiliza muy bien la iluminación y el sonido. En la película la luz va disminuyendo progresivamente, hasta los últimos 20 minutos, en la que la oscuridad se apodera totalmente de la escena, donde los protagonistas se mueven casi a ciegas. Esto hace ver al espectador que la situación se complica por momentos. Si añadimos la falta de luz a los estrechos pasillos de la nave, es difícil no sentir una sensación de claustrofobia. En el apartado sonoro, Ridley Scott utiliza muy bien el silencio como forma de crear tensión. En la escena, cuando desaparece el alien en la cara de Kane, lo buscan en la habitación. Solo se escucha el ruido de la nave. Es cuando dentro de la habitación cae un objeto haciendo un ruido que rompe el silencio para engañarnos y asustarnos. Es una manera de meternos más en la escena. Pasa algo parecido cuando buscan al alien con un aparato y creen que lo han encontrado, pero otra vez nos engaña, ya que se trata del gato. Cabe a destacar la escena de huida de la teniente Ripley tras la activación de la autodestrucción. El sonido de alarma es una cuenta atrás. Nos está avisando del tiempo que le queda. Esto, unido a lo que hemos estado hablando antes de la iluminación y los estrechos pasillos, aumenta la tensión y el suspense. No sabemos si conseguirá escapar de esta situación o el alien la atrapará escondido entre tanto humo. Pero por suerte lo consigue. Aunque eso no será el final de sus problemas. En definitiva, Alien es un hito de la ciencia ficción de su tiempo. Combinado con el terror de forma magistral, nos deja en una película inmortal. Todo gracias a su director, que convirtió una película de serie B condenada al olvido en una película de culto, que se convertiría en el inicio de una de las sagas más rentables de la historia del cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y suscribiros si no lo habéis hecho ya para no perderos ninguno de los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!